Yeah, es multiverso papá, 2016, sobre el renglón, oye, y esto dice así Siempre que caigo en el bombo, lo manejo a mi modo, lo que vivo compongo, lucho solo de este morro Tengo talento, y eso hasta tú lo sabes, sufro de un dialecto que no es para principiantes Se me es fácil, la química que tengo con el lápiz, escribo tantos versos que no hay rima que me trabe Aprendo del error, ignoro de lo que me hablen, la cosa es que amo lo que hago y siempre miro pa' adelante Disfruto de lo bueno, pues se acaba en un instante, no me espanta nada, ganaré cada combate Nací siendo yo mismo, y así van a enterrarme, la música es mi vicio y aquí voy a quedarme Boom, recuerda bien mi nombre, dude, haré explotar la escena desde mi YouTube No me arrepiento, volveré a tomar este boost, he entrenado por el mejor que es mi padre Jesús Bro, esto solo es parte de la vida, no hay nada que lo impida, lo tengo en la mira Señor, hago lo que pida, esto solo es un día más para disfrutar Bebe, por la vida si te das sed, fuma para que disfrutes del placer Canta y no dejes de reír, que lo mejor viene de lo que más nos gusta hacer Bebe, por la vida si te das sed, fuma para que disfrutes del placer Canta y no dejes de reír, que lo mejor viene de lo que más nos gusta hacer Estoy acostumbrado a que la vida me impresione, he acostumbrado a que cada noche la cose He estado volando por mis versos cada noche, no tengo reclamos que mire pero no toque Con testo de advertencia no hay engaño, me aman por lo que soy a pesar que cause daños Y es que este rapero crece a base de los años, la experiencia es testigo que nunca me he rajado Bajo, su lugar está por debajo, sus bocas quieren lo que les traigo de regalo Encajo, no tengo tiempo para gusanos, temporada de mi rap y con gusto se los clavo Chavo, no molesta y mucho trabajo, entre placeres me la pasa y quieren un buen trato Ni siquiera me acordaba pero andan chingando, no pido de ustedes, tengo lo justo y necesario Bebe, por la vida si te das sed, fuma para que disfrutes del placer Canta y no dejes de reír, que lo mejor viene de lo que más nos gusta hacer Bebe, por la vida si te das sed, fuma para que disfrutes del placer Canta y no dejes de reír, que lo mejor viene de lo que más nos gusta hacer Oye, es MC Maru, es el clower Como siempre, haciendo las cosas bien Canta y no dejes de reír, que lo mejor viene de lo que más nos gusta hacer